Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este martes 18 de junio de 2024 y Avanza la Semana en nuestros servicios informativos de Radio Televisión Mugán. Ya le tenemos preparada todas las noticias más destacadas del día de hoy en nuestro municipio. ¡Comenzamos! Y nos vamos hasta Motor Grande, el CEO Motor Grande Rosa Padrón Pulido ha celebrado esta mañana un acto para conmemorar sus 10 años de apertura. No ha faltado la emoción ni la ilusión por parte del alumnado. En la mañana de hoy el Centro Educativo de Motor Grande reunía a gran parte de su alumnado, profesorado y familia para festejar sus primeros 10 años de apertura. Durante una década, que se iniciaba ya por el año 2014, el centro se ha convertido en uno de los más multiculturales de la isla, ya que entre su alumnado conviven alrededor de 39 nacionalidades diferentes. Una construcción que suponía una necesidad imperiosa en Mugán debido al alto crecimiento de la población, que ya comenzaba a saturar al resto de centros educativos en el municipio. Durante el transcurso de esta mañana, el alumnado de infantil y primaria ha ido desfilando sobre el escenario instalado en el pabellón del CEO, cantando y bailando canciones que han estado preparando a lo largo de los últimos meses. Además, el evento contó con el acto de presentación del que será el nuevo logo del centro, que fue elegido mediante un concurso entre alumnado y familia, resultando como ganadora la alumna Lucía Padrón, de sexto de primaria, quien recogía su diploma de reconocimiento muy emocionada. Al acto asistieron también la alcaldesa de Mugán, Onalia Bueno, la concejal de Presidencia Tania Alonso y la concejal de Política Social Grimanesa Artile, que compartieron una emotiva velada contagiándose de la felicidad y emoción de los más pequeños en este día tan especial. Bueno, además, subió al escenario invitada por la directora, Rosy García, para agradecer la invitación, recalcar la necesidad del centro en el municipio y honrar la lucha de todos por hacer lo posible. En su intervención aprovechó para felicitar a los estudiantes y desearles unas felices vacaciones de verano. Estamos muy contentos de poder celebrar y compartir con ellos este décimo aniversario, décimo aniversario que nos alegramos de, en aquel momento, poder haber asistido a la inauguración de una infraestructura educativa como esta. El centro educativo que podríamos decir que más multiculturalidad tiene, muy de admirar, porque la verdad que los resultados educativos del centro son súper positivos. Felicitar en este caso a Rosy, la actual directora, y además a todas las directoras que han pasado por este centro. Estamos, como bien decía, muy felices de compartir, también agradecer a toda la comunidad educativa, no solo a la parte de profesorado y equipo de dirección, sino a toda la parte del personal que se encarga del mantenimiento de las instalaciones, limpieza, porque también con su apoyo este centro, pues, tiene el aspecto que tiene, un aspecto cuidado. Siempre es cierto que necesitamos el apoyo, ya no tanto a nivel municipal, sino del gobierno de Canarias, para siempre poder atender a las demandas que nos plantean los centros. Y el Ayuntamiento de Mogán siempre estamos atentos a todas las necesidades que pudiéramos dar respuesta. Y esperamos, pues, como vemos aquí, disfrutar del acto donde todos hacemos partícipe, desde los más chiquititos a los más adultos. Y felices, felices de celebrar, como bien decía, este décimo aniversario, y con el objetivo siempre de mejorar toda la parte educativa del municipio de Mogán. Lo más que destaco siempre es la interculturalidad que existe. Somos, yo pienso que el colegio que más nacionalidades tenemos, tenemos 39 nacionalidades distintas, pues, por lo tanto, todo lo que es interculturalidad, inclusión y demás, forma parte de nuestro ADN. Y luego, la verdad, que el ambiente. Hay un ambiente de trabajo, tanto con los compañeros como con los niños y tal, que da gusto venir a trabajar aquí. Tendremos, pues, algunas actuaciones preparadas por los alumnos, junto con los tutores y las especialistas de música y de inglés. Luego tenemos también una entrega de orla a ese alumnado que lleva desde el centro, pues, desde que se inauguró, los 10 años. Y también hemos realizado un logo para el centro, porque hasta ahora no tenía. Hemos hecho un concurso en donde han participado varios alumnos, familias y demás. Y por fin podemos decir que el centro también tiene un logo y hoy lo vamos a presentar. Y, pues, vamos a premiar también a esos que participaron en el concurso. Y en el día de ayer tenía lugar en la capital Gran Canaria una nueva asamblea de la Asociación de Municipios Turísticos de Gran Canaria, donde se ha llegado ya el consenso de iniciar mesas de trabajo para garantizar la sostenibilidad en los municipios. Las 13 localidades de la Asociación de Municipios Turísticos de Canaria celebraron una asamblea general en la capital Gran Canaria, en la que aprobaron la creación de mesas de trabajo para impulsar la sostenibilidad de los destinos. Así, se genera un debate inclusivo con todos los agentes del sector turístico, promoviendo una discusión responsable y fundamentada que tenga en cuenta el impacto en la economía y el bienestar de la población residente en estos municipios turísticos. Además, estas mesas trabajan en la base de la digitalización, generación de empleo estable y continuando con el progreso en sostenibilidad ambiental, al que todos los municipios están comprometidos. La asamblea sirvió a su vez para avanzar en la ejecución del proyecto Canary Green, descarbonización de destino, una iniciativa de la inteligencia turística y eficiencia en la prestación de servicio que ya ha tenido adjudicada a Telefónica. Durante la reunión, también puso sobre la mesa el estudio de anteproyecto de la Ley de Vivienda Vacacional del Gobierno de Canarias, buscando establecer una posición sobre la norma para su regulación a través de una mesa de trabajo. En ese sentido, la alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la AMTC, Oralia Bueno, indicó que no hay expectativas reales de cambio en el anteproyecto de gobierno. En ese trabajo, Bueno hizo hincapié en la necesidad de una regulación diferenciada según las áreas de cada isla y teniendo en cuenta la defensa del pequeño inversor. En primer lugar está un proyecto común que estamos, como saben, desarrollando, que se llama el Canary Green, el Canarias Verde, proyecto de los Next Generation que compartimos todos los municipios turísticos y que tiene que ver con la inteligencia turística y que tiene que ver con la eficiencia también en la prestación y el control de los servicios. Ya está adjudicado a Telefónica, concretamente. Bueno, hoy vamos a contratar o vamos a iniciar el proceso de contratación de un ingeniero para el control de ese proceso. El segundo tema que vamos a tratar es el tema, quizá el tema importante en este momento por el contexto en el que nos movemos, es el tema de la sostenibilidad turística, sobre todo la sostenibilidad social. Y la idea nuestra es, y por lo menos lo vamos a proponer, es constituir una mesa para el seguimiento de la sostenibilidad turística, básicamente la sostenibilidad social, porque entendemos que la ambiental está bastante avanzada, vamos a seguir, ese es un camino irrenunciable en el que todos estamos implicados, y el proyecto Canarias Green es uno de los proyectos que va en esa dirección, y en esa dirección queremos seguir caminando. El otro tema que está en el contexto turístico y que queremos también tratar y desarrollar y aportar es el tema de la vivienda vacacional, evidentemente. Ahí también queremos constituir un posicionamiento sobre el proyecto de ley que pretende regular. Vamos a ver, a mí lo que me ha llegado personalmente como alcaldesa de Mogán es que van a hacer un maquillaje al anteproyecto, los datos que tengo de la semana pasada, un maquillaje, pero no van a profundizar, espero que cambie la cosa después de estas declaraciones, no van a profundizar en aquellos cambios que son fragrantes, y por lo menos esta alcaldesa entiende que son fragrantes como la intromisión en las competencias municipales, como puede ser el derecho indemnizatorio, como puede ser la inspección, como puede ser el tema de actividades clasificadas, que gran parte de la mayoría de las UVV no la tienen, y nos dan un plazo para directamente decir nosotros que le tenemos que quitar el título habilitante a todos los que no tienen esa actividad clasificada, por tanto, bueno, vamos a esperar, porque todavía esto tiene bastante recorrido, pero bueno, yo como alcaldesa defiendo que es cierto que se tiene que regular y controlar la UVV, tenemos que poner un tope, pero eso no significa que se tenga que regular café para todos como es el anteproyecto de ley, nada tiene que ser Fuerteventura con La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, ni siquiera dentro de cada isla. Y el próximo 23 de junio tendrá lugar una de las noches más especiales del año, la Noche de San Juan. El consistorio moganero ya tiene todo preparado para la que será la noche más mágica del año. Playa de Mogán volverá a ser el punto de referencia para las personas que desean celebrar la víspera de San Juan con ritos para la prosperidad y la buena suerte, y también disfrutar de las actividades programadas por el consistorio que arrancarán a las 9 de la noche. En la zona de La Puntilla se realizará el popular asadero de piñas y de forma paralela el área de danza de Mogán ofrecerá un espectáculo desde el propio Arenal bailando al son de canciones con referencias a esta festividad, su magia y misticismo. A continuación habrá música con el DJ Aitor Cruz y se procederá al encendido de la Gran Hoguera de San Juan que precederá la exhibición de fuegos artificiales. La fiesta seguirá con el grupo Arena y el DJ. Este barrio marinero continúa así su estrecha vinculación a la festividad. Los vecinos prestan devoción a San Juan cuya imagen se encuentra en la ermita de San Fernando de la localidad. El Ayuntamiento de Mogán comunica a sí mismo la prohibición los días previos y en las festividades de San Juan y San Pedro de realización de hogueras, fogatas o cualquier otro asimilado ya sean de restos agrícolas, forestales o de otra tipología de residuo en todo el término municipal y en especial en las playas, zonas de baños del litoral parques o jardines, cercanías de vivienda y o industria. También indemnizaciones de zonas de cultivo y espacios naturales protegidos. Y comenzamos con la previsión del tiempo que cabe destacar que bajan considerablemente las temperaturas sobre todo en las islas más occidentales y suben un poquito en las orientales. Comenzamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde el tiempo se presenta bastante inestable sobre todo en la zona de La Gomera donde se esperan chubascos bastante fuertes a última hora del día de hoy y en La Palma y el Hierro donde hay nubes y claros pero predominan las nubes haciendo que las temperaturas pues suban un poquito sobre todo en la parte norte y tiendan a bajar algo más en el sur de las islas. En cuanto a la isla de Tenerife también se vuelve la misma tónica nubes y claros probabilidad de alguna chubasco aislado en el noroeste de la isla y también en el sur. En general las vertientes oestes soplará el viento y también hay que tener en cuenta en la zona sur de estas islas esos vientos que podrían hacer que se desata algún que otro fenómeno costero aislado. En la provincia de Las Palmas pues los termómetros tienden a bajar más que subir en la parte norte pero en las islas más orientales suben las temperaturas. Lo hará en Fuerteventura y Lanzarote donde los cielos permanecerán completamente despejados y disfrutaremos de días de verano durante toda la jornada de mañana. En la isla de Gran Canaria ahora lo veremos con más detenimiento el tiempo está algo más revuelto pero predominará también esas altas temperaturas y esos cielos despejados. Ya lo están viendo a mis espaldas. Pese a lo que indica el mapa sí es cierto que comenzaremos con algo de inestabilidad en prácticamente toda la isla algo más de viento en la zona centro y norte quizás en la capital continúa más pronunciada esta inestabilidad que también se presentaba en el día de ayer con una bajada de las temperaturas considerable y en el resto pues lucirá el cielo completamente despejado. Aunque haya presencia de nubes desaparece cualquier probabilidad de lluvia. Y en nuestro municipio de Mogán pues la tónica como siempre les digo no varía prácticamente nada las temperaturas suben un poquito en cuanto a las máximas 27 y suben también en cuanto a las mínimas 19 En el resto pues habla bastante fresquito temperatura de verano más en la costa también soplará el viento en zonas de interior pero amaneceremos con una capa de nubes bastante pronunciada que dejará paso a cielos completamente despejados con los que prácticamente acabaremos el día. Y antes de despedirme permítanme recomendarles la nueva entrega de consulta abierta que llega a las 9 y media de esta noche con una nueva invitada. Se trata de la doctora Ibel Expósito ella es odontóloga y especialista en difunciones cráneos cervicales y ATM. Con ella abordaremos temas muy interesantes como el denominado médicos de los dientes. Conoceremos entre otras muchas cosas qué significa esa terminología y sobre todo esas pequeñas enfermedades que pueden desembocar en otras crónicas y que tienen muy fácil solución. Y si la boca crece hay espacio para la lengua y si hay espacio para la lengua el niño empieza a respirar bien porque muchos niños respiran mal porque no tienen espacio para la lengua. Ahora sí hemos llegado ya al final del informativo de hoy y esta es la actualidad que más ha destacado en el día. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí y desearles que sean muy felices en la medida de lo posible. Hasta pronto.